¡Hola cerquitos! ¿Qué tal estáis? Continuamos con las mascotas adolescentes de los mapas de la expansión nueva Esta vez estamos en Desolación, pero iremos a otros mapas a buscar los demás De momento en Desolación vamos a buscar la Gacela de Roca Y la Gacela de Roca se encuentra en este punto donde estoy ahora mismo, en Yoko Y justo encima en la montaña la tenemos aquí Espera, me voy a ir mejor por aquí Que todavía me queda la habilidad esta del escama celeste Aquí la tenemos Esta ha sido muy fácil de conseguir ¡Hola! Cambiamos de mapa y nos vamos a Dominio de Babi En la Necropolis tenemos otro A ver si abro un momentito mapa Bien Dominio de Babi Ya sabemos todos donde estamos En la Necropolis Tenemos que coger este camino hacia arriba Que yo me había ido hacia abajo buscando otra cosa Pero no, está hacia arriba Vale, subimos por aquí Vale, no, continuamos Yo es que estaba cogiendo materiales y tal Pero para conseguir la Jacaranda Subimos esta cuestecita Y por aquí tendría que estar Que antes la he visto Y ahora no la veo ¡Ay! Aquí está Aquí Esta cosa tan fea Pues esto tenemos que coger Parece una raíz Muy bien Seguimos En oasis De cristal Para conseguir el león de arena Desde este punto De la ciudad libre de Amón Cogemos el camino recto Hasta esta zona de aquí Bueno, ya sabéis Que si sois nuevos Si estáis empezando Con un guardabosques En el canal Tenemos todas las guías Que hace falta Para conseguir vuestras mascotas ¿Vale? Tanto de Tyria central Como de la otra expansión Y de esta Y muchos más logros Claro Vale El león lo tenemos ¿Dónde lo tenemos? ¿No lo ve? Ah, aquí Aquí está Uno menos Cambiamos de mapa Y vamos a buscar El guepardo Para eso nos hemos ido A Rivera de Lón Aquí estamos Nos encontramos En el punto de ruta De campamento E iremos recto Hacia las montañas ¿Veis dónde estamos? Pues cogeremos Recto Hasta aquí Pero antes de todo Os voy a enseñar Por dónde entrar Para que no os perdáis Yo os digo La ubicación Donde está más o menos El bicho Pero vamos a entrar Por una cueva ¿Veis? Vale Vamos a subir por aquí Uy Que me come mi yo No me toques La montura Vale Por aquí tenemos Una cueva Que si no te das cuenta Te la pasas de largo Está Aquí Justo Abro mapa Para que veáis Donde estamos Aquí Y ya podemos entrar Pasamos de largo Bajamos Por aquí abajo Y allí al fondo Tenemos la gacela Aquí está Una menos Pasamos al siguiente mapa Acabamos Con tierras altas Del desierto Y vamos a buscar La iboga Acolmillada Creo que con la iboga Acolmillada Ya son cinco Los animales Adolescentes Del guardabosques Y con eso Terminamos Así que desde Altiplano Iremos más o menos Por aquí Exagero la zona Vale Pero bueno Que está Está cerca Espérate Que no me acuerdo Donde estaba Estos son chiquititos Aquí está Aquí arriba Y con esto Hemos terminado Así que nada Charquitos Muchas gracias Por seguirme Darle like Suscribíos Y nos vemos En el siguiente vídeo Vídeo Vídeo